Dos aparatos gigantes, dos estructuras mediáticas, capacidad de hablar y de repente aparece un tercero. Contame, ¿quién sos y de dónde venís? Bueno, mirá, yo soy Oscar Lobo, de la localidad de Loyo. Tengo 34 años de edad, mi familia siempre fue de ahí, de ellos, la familia por el lado de mi abuelo. Ellos llegaron en el 1906 a Loyo. Mirá vos. Así que desde ahí se instalaron y bueno, fueron echando raíces. Y la verdad que para nosotros es muy importante hoy también. ¿El Rincón de Lobos por qué se llama así? Y eso fue un nombre que le pusieron la gente, los lobos en realidad, porque era el sector donde ellos vivían. Y se instalaron en ese lugar, ocupaban gran parte del campo ahí con sus animales. Tenían mucho ganado, así que... Y bueno, fueron uno de los primeros en... ¿De los pioneros? Sí. Después empezó a llegar el resto. Después empezó a llegar el resto. Había gente igual antes, pero bueno, eran muy poquitos, viste. ¿Sos un hombre de fe? Sí, 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 sí. La verdad que sí, soy un hombre de fe, soy cristiano, como lo dije el otro día en el debate. La verdad que es muy importante eso también marcarlo, porque eso me genera también a mí ser una persona tranquila, honesta. La verdad que para esto también fue algo, una experiencia nueva, porque de estar allá mirando y participar en la política, siendo cristiano, por ahí a veces cuesta un poquito más. Porque se mezclan, a veces te dicen, no, porque vos sos cristiano, no podés participar en la política. La política sucia. La política sucia. Y la verdad que nosotros, yo me animé, yo me animé, no me fue fácil. Sí. A Aníbal Tortoriello en Río Negro le pasó lo mismo. A Aníbal cuando, que usted sabe que técnicamente ganó la elección, la perdió en números, pero técnicamente fue uno de los mejores. Entonces, también él es cristiano y él dijo los valores que representan, más allá de la religión que profesa. Sí, la verdad que sí. Y mirá que yo cuando arranqué con esto, que ya venía desde años trabajando, estudiando lo que es la política, charlando con la gente, viendo igual las necesidades del pueblo. Pero trabajando también para el pueblo, siempre desde afuera, dando una mano, colaborando también con los candidatos, con los intendentes que fueron pasando. Sí. Pero siempre desde afuera, siempre haciendo también mi parte colaborativa desde el corazón. No mostrándome porque nunca me gustó hacer las cosas. Porque no eras protagonista, eras ayudar. Claro. ¿Vos sabés qué? Yo estuve preguntando, uno pregunta, yo le pregunto a dos o tres siempre, ¿a quién vas a votar? Le digo. ¿Y sabés qué me dicen? Mirá, yo lo que tengo seguro es que no voy a votar ni a este ni a este, porque ya los conozco. Y si hay tres y no votan a este y a este, confluye. ¿Hay mucho voto bronca que se transforma en un voto de apoyo tuyo? La verdad que sí, lo hemos visto. La verdad que mucha gente por ahí nos brinda su apoyo. Pero como yo les dije desde un principio, yo quiero hacer las cosas bien, porque desde el lado cristiano también tratamos de hacer las cosas bien, con honestidad, con transparencia y con compromiso. Porque nosotros no nos miramos hacia nosotros, sino que vemos hacia el pueblo, vemos las necesidades. Y la verdad que me duele mucho ver día a día la cantidad de necesidades que hay en nuestro pueblo, en nuestra localidad. Y que año tras año uno dice, no, se vuelve más fácil. No, no se vuelve más fácil. No. Pasando los años es mucho más difícil. Para la gente joven cada vez más difícil. Más difícil. Y para la gente vieja es cada vez más difícil. Porque ha llegado a un estado de la sociedad donde ha cambiado mucho todo. Nosotros vimos que hace unos años, yo justamente anoche estábamos charlando con el grupo de trabajo que tenemos, con los candidatos concejales y vecinos que se suman a trabajar con nosotros. Y hicimos todo un repaso, desde el día uno que arrancamos con esto. Y la verdad que remover todo eso llegó un momento de una sensibilidad, ¿viste? Emocionante. El otro día en el debate, ahí es lo que se les escapó a todos, pero Paul Wisman habló todo el tiempo de proyectos, megaproyectos. Gigantes proyectos, gigantes proyectos, hermosos proyectos que ojalá se concreten. Pero en un momento se le preguntó en el debate si los proyectos que él anunciaba iban a continuar, si él no ganara, ganase. Y la respuesta fue, depende de que el gobierno que siga. O sea que ni siquiera si él gana, esos proyectos están asegurados. O sea que está prometiendo cosas que no sabe si puede cumplir. Y es difícil. Mirá, yo dije yo, si el 30 de julio nosotros logramos ganar, que espero que sea así, creo que va a ser así. Tengo la fe porque confío en Dios también. Si él me puso en este camino, creo yo que por algo debe ser, hay un propósito detrás de esto. Así que yo dije, los proyectos que ya estén empezados y si están para hacerse, nosotros queremos continuarlos. Porque si no, se pierde mucho tiempo en volver a armar todo el proyecto, reverlo, armar planos, pedir los fondos a veces, o tener el dinero para pagar de vuelta todo. Y la verdad que ahí perdés mucho tiempo. Y nosotros desde el día uno creo que tenemos que empezar a trabajar. Es más, el 30 de julio nosotros ganamos y a partir del primero ya nos tenemos que poner en marcha para ir trabajando hasta el día después. La transición, ver los números de verdad. Wisman habló de unos números que, viste que en ese momento los charlamos en el debate, los que estuvieron presentes, los que escucharon. Son números que a mí no me cierran. Él habló de que el vecino paga un numerito y de repente estamos hablando de mil millones de no sé qué historia. ¿Cómo llegamos a él a todo eso? Yo la verdad que últimamente prefiero el que no sabe y que tiene ganas de aprender al que tiene que desaprender o no quedan las cosas claras. La verdad que sí. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Como te decía, no va a ser fácil. Porque nosotros somos todo gente nueva desde mi candidatura, yo como candidato a intendente, a mis concejales. La verdad que somos todo gente nueva, gente capaz, comprometida, honesta, transparente. Y la verdad que necesitamos eso. Nosotros nos sentamos toda la semana con el grupo a charlar. Y la verdad que dentro del grupo yo me siento uno más de ellos. ¿Qué tenés en este cuadernito? Mirá, en este cuadernito... ¿Ya estás con cuadernos? Yo quiero salir ahí. No, en este cuadernito solo ando trayendo por ahí nuestras plataformas. ¿Por qué es verde? Viste que nada es casualidad. Acá se eligió el verde. A ver. ¿Fan del Hombre Araña o no? No, 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 no. Acá está. Nosotros, bueno, yo siempre ando trayendo en el cuaderno mi plataforma. ¿Me lo prestás? Sí, por favor. Dice, partido GEM de... ¿El GEM no es de Margarita Stolvizer? Margarita Stolvizer. Ah, Margarita, sí. Sí, sí, ella encabeza el GEM a nivel nacional. Sí, sí. Este... A ver qué me gusta, espéreme. Reactivación de la economía legal. Ahí tenemos un claro mensaje. Sí, también en el... En nuestro sueldo. ¿Qué dices? Pero el sueldo está bien que gane el sueldo. Sí. Usted quiere dar una parte del sueldo. Sí, un porcentaje de... ¿A quién? Y lo queremos poner en armar algo bien, que lo estamos proyectando con el... Con el grupo de los candidatos a concejales. Sí. Para destinar un porcentaje de nuestro sueldo a una cuenta. Para tenerlo para casos de emergencia. Bueno, que haya mucha abundancia, más que tener que dar migajas. Porque a veces está buena la iniciativa porque en este país los políticos no demuestran que sueltan plata. Pero mejor que haya más abundancia. Cuando hay abundancia no hay necesidad de estar tirando migajas. Mire, acá está la propuesta. Me gustó la idea que trajo. Yo le soy sincero... Esa te la dejo. Esa te la dejo. Ah, bueno. Dale, me gusta hasta la impresión. La localidad de El Hoyo es hermoso el lugar que tienen. Es un centro de producción gigante. Tienen gente con unos valores y con un lugar que dan ganas de ir, volver. Ojalá el vecino, el viejo vecino, el vecino de toda la vida, la gente joven, se vuelque por reflexionar, por no dejarte de llevar por historias que no son. Y no es que me paga un partido o me paga otro. Yo le digo, me tienen tan cansado los mismos de siempre que lo que digo es, si hay alguien que se anime, chicos, tienen la derecha. Por lo menos la mía la tienen. O sea, yo no puedo ir a votar a la localidad de El Hoyo, pero a todos los que yo veo le digo, che, me parece que el camino va siempre por la renovación de valores. Te deseo mucha suerte. Te pido que mires a esta cámara que es la gente que te está mirando de la localidad de El Hoyo y le cuentes en un minuto por qué te tiene que votar próximamente. Bueno, la verdad que le pedimos a la gente que para el domingo 30 de julio confíe en nosotros, confíe en este grupo que hemos logrado conformar. La verdad que yo me siento muy orgulloso del hermoso grupo de trabajo que hemos logrado conformar, porque gente comprometida, gente honesta, como lo dije recién, transparente y con muchísimas, muchísimas ganas de trabajar. Muchos de ellos también tienen familia, tienen hijos y nosotros nos sentamos desde el día uno a ver esto, que tenemos que trabajar y sacar nuestro pueblo adelante por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que vendrán después de nosotros. Si nosotros logramos dejar nuestro pueblo ordenado a partir de este año o desde que nos toque asumir, la verdad que los que vengan detrás de nuestro van a estar muy agradecidos, porque no va a ser fácil de aquí a unos años más. Pero si nosotros logramos cambiar la historia política, donde puedan sumarse gente joven, animarse y participar, que es lo más importante, creo yo que lo vamos a lograr. Pero lo vamos a lograr no nosotros, sino toda la gente del pueblo que confíe en nosotros va a ser la que va a lograr este gran cambio para el pueblo que necesitamos. Y acá la gente de Bolsante está mandando mensajes, acá haciendo el aguante a toda la familia de Oscar, un hombre capaz, bueno, los fans ahí están. Sí, a full. Quiero mandarle un saludo igual a toda mi familia que está mirándome, le compartí el link, hoy antes de venir para acá. Lo bien que hizo, tenemos audiencia, eran los lobos que nos estaban mirando. También desde la provincia también nos están mirando. Bueno, bienvenidos a todos. De todos lados y, bueno, a todo el equipo de trabajo que también están atentos ahí, alentándome y dándome ese empujoncito que la verdad que lo necesitamos porque no es fácil. Le tiro un tip, hay un curso que estoy dando de marketing político, les poleo algo. El equipo lo que tiene que hacer es sumar uno. Cada uno de los integrantes de los equipos de partidos políticos es invitar a uno más. Así se ganan elecciones. No se ganan convenciendo con la tele. Se gana cada uno de los chiquititos. Llame a uno que conozca y diga, dale por acá. Gracias. No, gracias a vos. La verdad que muy contento y muy agradecido por este espacio. Y, bueno, muchas bendiciones para vos, para toda la gente de acá del equipo. Bueno, muchísimas gracias. Y mucha suerte ahora que se viene.